Predator o Predator o Predator o Depredador, si estás en un país hispanohablante, depende de donde estés y como lo quieras decir, pero bueno, en teoría, en teoría se diría Predator. Entonces, bueno, Predator, 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 bueno, en fin. Esta película de 1987 está dirigida por John McTiernan y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, un reparto que encabeza él claramente, pero también tenemos, por ejemplo, a Carl Weathers. Bueno, empezamos fuerte ya, nunca mejor dicho. Predator es, yo lo recordaba, vamos, de cuando era adolescente o preadolescente, no recuerdo cuando vi esta película por primera vez, pero bueno, más o menos, casi todas las películas las vi por primera vez entre los, no todas, ni casi todas, pero bueno, muchas de las películas míticas, pues entre los 15, 16 y a lo mejor los 18 o 19, entonces bueno, más o menos, no todas para nada, pero bueno, más o menos ahí ya le metí caña con los clásicos imprescindibles, ¿no? Y por supuesto, esta era una de ellas, además vino en una colección que hizo un periódico cuando yo era jovenzuelo, que compraba a mi abuelo el periódico, ¿no? Y pues bueno, le venía una película, no sé si era todos los domingos o todos los lunes o no me acuerdo, pero bueno, por un euro más o algo así le venía una colección en todas las semanas, pues de una película, ¿no? Y bueno, hice una buena colección con ello y creo que eran clásicos de los 80, tiene sentido, porque esta película es de los 87, pero bueno, eran clásicos del cine de una década que, repito, eran los 80 por lógica pura, ¿no? Y sí, recuerdo otras pelis de la colección y los títulos son todos, pues eso, de los 80. Bueno, no descarto traer alguno más de la colección. En fin, la cuestión es que esta colección que yo pude hacer, si no completa prácticamente, era una buena colección porque no venía numerada. Odio las colecciones que vienen numeradas por parte de un periódico o algo como si tuviese algo que ver Predator con, yo qué sé, Despertares, ¿no? Es decir, no tienen nada que ver, no me los pongas en orden, ¿no? Pero bueno, la cuestión. Vamos al meollo que me estoy yendo del tema. Un clásico absoluto del cine de acción, por supuesto, quizá la mejor película de la filmografía de Schwarzenegger, me he pasado, estamos con las dos primeras de Terminator ahí por encima, pero bueno, un clásico yo creo imprescindible para todo amante, no solo de la acción, que por supuestísimo, ¿no? Sino también de la ciencia ficción, porque esta película al final es un montón de tíos cachas peleándose contra un monstruo alienígena, ¿no? Y desde luego que esta película, como digo, estrenada en el 87, lo hace todo bien. Empezando por el director, John McTiernan, ¿no? John McTiernan es un director que un año después hizo La jungla de cristal, ¿no? Es decir, estamos hablando de una de las mejores películas de acción de la historia. Bueno, y esta también, es decir, estrenó un año después de Predador, La jungla de cristal, o Duro de matar, ¿no? Si eres latino, es decir, Die Hard. Estamos hablando de que son dos de las mejores películas de acción de todos los tiempos, de toda la historia, ¿no? Dirigidas por él. Y un par de años después, este señor dirigió La caza del octubre rojo, ¿no? Que es otro clásico del cine también, con Sean Connery. O sea, estamos hablando de tres películas en tres o cuatro años que yo creo que si hubiese seguido con esa progresión, se hubiese convertido en uno de los mejores directores de todos los tiempos. Lo que pasa es que después de esto no hizo tanto. Y una década después, 15 años después de esta película, dirigió su último film, hasta la fecha por lo menos, porque unos años después, entre 2003 y 2007, en 2006 me parece que explotó esto, la última peli era del 2003 o por ahí. Por eso digo que por esos años, saltó un escándalo que podríais decir, ya estamos. Otro que ha metido la mano donde no tenía que meterla en el momento en que no tenía que meterla, ¿no? Pues no, no. No exactamente, más bien la oreja, ¿no? Al parecer este hombre se dedicaba a tener escuchas ilegales, a espionaje y asunto cerrado. A la cárcel, literal, le metieron en la cárcel, no sé si fue un año, su carrera se arruinó. Él sigue manteniendo su inocencia, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente, bueno, podrían no, pero bueno, el tío sigue ahí y tal. Y bueno, quería hacer una película con Uma Thurman, creo, no sé en qué, que a lo mejor estos últimos meses ha salido algo, yo no me he enterado. Pero vamos, que el hombre lleva ya 20 años semi-retirado, ya tiene 70 y 70 y pocos, yo creo. Que haya puesto la oreja aquí o allá, la verdad es que el hombre hizo unas películas absolutamente magníficas, ¿no? Y Predator es una peli auténtica, auténtica, auténtica del género, que a veces me da por hablar mucho y no voy al grano, ¿no? En total, Predator es una peli que no dura mucho, realmente no llega a las dos horas. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en un comando, que a mí me encanta como empieza, ¿no? Con los helicópteros yendo a una selva o a una jungla, no sé cómo lo tradujeron. Bueno, van allí, eso, a la selva o a la jungla, porque al parecer hay unos rehenes, en fin, es un lugar peligrosísimo. ¿Y a quién lleva el ejército? Pues lleva, por supuesto, a Schwarzenegger, que es, en fin, Arnold Schwarzenegger. Lleva a Carl Weathers, que venía de meterse de piñazos con Rocky varias veces, ¿no? Como a Apollo Creed, o sea, y a un montón de tipos que dices tú, bueno, este señor yo le veo por la calle y me sopla y voy al hospital y me meten allí ocho meses. O sea, son tíos que más o menos tienen un bíceps del tamaño de ocho tapacubos, ¿no? Y, bueno, les meten allí con un montón de metralletas, por si acaso no les hacía falta simplemente con sus músculos. Y, por supuesto, con un montón de sudor, de manchas, de traje, ¿no? Uno tiene aquí la cinta, todos van así como muy machotes. Realmente es una peli ultra-mega machote. Solo falta una chica guapa, que obviamente se van a encontrar con ella. Y esta quizás es mi mayor pega de la peli, porque obviamente es necesario, porque ellos van allí a rescatar a rehenes, ¿no? Entonces es necesario que haya algún rehén, pero realmente en la peli no tiene mucha incidencia, ¿no? En la presencia de esta chica maja, la verdad, pero, bueno, poca incidencia. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan allí y se encuentran efectivamente con todo el tinglao y hay un tiroteo de estos, ¿qué dices tú? Bueno, vamos, eso solo falta que aparte aquí Bruce Willis tirando a Alan Rickman de un edificio. O sea, es que esto es la matanza de la selva atómica de los cachas, ¿no? O sea, es brutal. Gran título para una película de serie Z, la verdad. Con el paso de los minutos, bueno, rápidamente nosotros, pero ellos con el paso de los minutos se van a ir dando cuenta de que ya están, digamos, liberados, ¿no? De esa amenaza, pero que hay otra aún peor, aún más grave, que es la de un ser que dispara, pues, con pistolas muy peligrosas, ¿no? Parece aquello, un blaster de estos que te revientan, ¿no? Y por si fuese poco, pues, además, es invisible. El tío tiene una tecnología ultra mega supersónica que hace así unos botoncitos y se vuelve invisible, tiene ahí un montaje de la leche y, bueno, encima es un asesino. Que, bueno, lo que tenía Alien es que eran personajes muy diferentes, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero había uno que ni era humano, otro estaba ahí, pues, para servirte de... Y luego, pues, había uno así como más cachotas, ¿no? Otro así más sencillito. Tenemos a una como guerrera, ¿no? O sea, hay como muchos tipos de personaje en Alien y realmente no sabes quién va a caer primero, ¿no? De hecho, no se sabía quién era el prota. Aquí, obviamente, tú sabes que el prota es Schwarzenegger. Obviamente, sabes que es él y que el segundo de a bordo, por así decirlo, el Héctor Barbosa de Schwarzenegger, con todo el respeto a Héctor Barbosa, capitán Héctor Barbosa, pues es Carl Weathers, ¿no? Entonces, bueno, los demás sabes que, bueno, el orden de factores no altera al producto. No sé si me entendéis. Y realmente lo puede alterar, porque hay personajes mucho más interesantes que otros. Pero, bueno, evidentemente tienen que ir cayendo como moscas, ¿no? Y de eso va la peli, realmente. La peli va de soltar al bicho este que les va machacando uno tras otro y las muertes son cada vez más sangrientas. A la peli, la verdad, es que esto hay que reconocérselo al equipo, que sin mucho alarde, me refiero visual, o sea, tenían, no sé si habría algún efecto, efecto visual muy, muy, muy analógico de la época, pero lo dudo. Si había algo, era poco. O sea, todo lo demás era efecto práctico, ¿no? Y la verdad es que se lo curran de narices. Y eso es lo que te da la peli. Y eso es exactamente lo que te tiene que dar. O sea, es una lucha... Al principio, es muy táctico, ¿no? Pero luego, al final, cuando ya se conocen, cuando el Schwarzenegger se pinta entero... Se pinta, se mancha de barro, se pone a gritar como si fuese Tarzán y se mete de piñazos con el Predator cuerpo a cuerpo, que es un monstruo ahí, un pedazo monstruo, porque es un actor... Obviamente, el Predator, por supuesto, es un efecto práctico, o sea, es un bicho, ¿no? No es que hayan contratado a un Predator para que se interprete a sí mismo, sino que es un actor con máscaras y tal, ¿no? Desde luego que es una pasada brutal. O sea, está hecho de una forma absolutamente fascinante, muy bien conseguido y te da bastante impresión, ¿no? Y por supuesto, pues eso, toda la lucha es espectacular desde el principio, ¿no? Ya con ese tema de Long Town Sully, que luego versionaron los Beatles, aquí tenemos a la versión de Little Richard, que son fantásticas las dos, yo obviamente me tengo que quedar con la de los Beatles, faltaría más, porque si no, no sería yo, desde luego mucho mejor. Lo que hagan los Beatles, en general, es mejor que cualquier otra cosa, con muchísima diferencia. Vamos, es que eso es algo absolutamente indiscutible y va a misa. Pero, esta versión también es un clásico absoluto del cine, del cine, de la música, perdón, bueno, pero también del cine, porque se ha hecho como un clásico de la escena inicial y también de los créditos finales. Y la peli va teniendo una tensión que, por cierto, está muy bien dirigida en tema de acción, pero también, hablando de la música, la música de Alan Silvestri, ¿no? Muchas veces se reconoce a Alan Silvestri por su trabajo, pues obviamente, aparte de los Vengadores, ¿no? Como no, pero también, por supuesto, Regreso al Futuro, Forrest Gump, yo que sé, hay tantas películas maravillosas, con bandas honoras extraordinarias de Alan Silvestri, que es un personaje muy poco nominado para su carrera. O sea, es un señor que ha hecho unas bandas honoras de tener ocho Oscars y que me parece que tiene una o dos nominaciones, literalmente. O sea, es dañino. Es dañino. Su récord en los Oscars es dañino. La manera en la que le han ignorado durante tanto tiempo es inexplicable, ¿no? Pero aquí tiene un temazo, una capacidad de generar tensión, una manera de... De verdad, es que es un peliculón esta película. Es un peliculón, te lo he dicho, te hace sentir una bestia parda, te apetece romperte la camiseta y yo que sé, que Schwarzenegger te pegue un berrido que tú se lo devuelvas, ¿no? O sea, realmente apetece. Es una película que, de verdad, tiene los elementos que tiene que tener, una buena película de acción y que cumple todas las expectativas. Ochentera como ninguna, absolutamente fantástica y que además abre, ¿no? Digamos, la veda de una mitología nueva, ¿no? Como son los Predators, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo con su vida, ¿no? ¿A dónde van? Cosas que luego la saga, pues, continuaría de manera un poquito más discutible. Pero bueno, en fin. Sea como fuere, una gran película que hay que recomendar y sobre todo, lo dicho, si os gustan, yo que sé, Die Hard, aunque nada tiene que ver, porque es el mismo director, pero bueno. o Alien, que nada tiene que ver, porque no es ni el mismo director ni nada que ver, pero bueno, tiene un poco ese estilillo, lo que pasa que es una nave espacial con otro bicho muy diferente. Pues hay que recomendarla y hay que reconocerla como un clásico total de este género. Predator, Depredador, se lleva una A. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por estar aquí en las reseñas del canal. En un par de días va a llegar por aquí la reseña de la secuela Predator 2. Así de simple. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Espero vuestros comentarios, dejadme vuestra opinión sobre cualquiera de las cosas que he comentado. Muchas gracias, de verdad, por estar por aquí. Y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao. Chao, chao.